Gracias por continuar en Al Rojo Vivo y está confirmado. Chiqui Rivera estuvo en México con el famoso empresario Mr. Tempo, aparentemente celebrando el cierre de un nuevo negocio. En redes circularon varios videos de ambos mientras disfrutaban en un restaurante propiedad del actor Alexis Ayala, junto a varias personalidades de los medios. Muchos aseguraron que ambos viajaron en jet privado, lo que disparó más especulaciones de un romance. Sobre todo porque ya circulan videos de ellos tomados de la mano y dándose piquitos en la boca. Bueno, si es así, que sean felices. ¿Qué les puedo decir?